¡Aplausos! Y regresan los colores al fondo del alma Cuando algo me falta y es mi imagen tu reír Que siento ansiosamente junto a mí Yo sé que tú a mi lado vendrás Y mis penas ya no volverán Oh, dulce amor, por ti viviré ¡Por eso! ¡Así! Corriendo en el viento ¡Así! Te pienso, sonrío y canto Canto pensando en ti Ya se encienden los luces La brisa trae recuerdos Un canto de grillos Algo que empieza a vivir Mi mente vuelve siempre junto a ti Yo sé que tú a mi lado vendrás Y mis penas ya no volverán Oh, dulce amor, por ti viviré Por eso Así te pienso sonrío, canto, canto pensando en ti Así